que si lo que si las escopetas diganle a que el rey si lo respeta el día que aprenda a escribir una oración completa que es lo que es mi gente les doy la bienvenida una vez más a este mi canal de escorpión tv bueno mi gente y el exponente urbano Hansel H defiende a Pacho y quiere que el residente pida disculpas muchos saben que el exponente urbano Hansel H hace varios días fue capturado por la policía de Puerto Rico días después sale la tiradera de René hacia Cuscuyola y unos cuantos artistas del género más incluyendo a Pacho la Artifeca en las redes sociales muchos artistas al igual muchos fanáticos y amigos de Pacho la Artifeca han dejado saber su descontento hacia esa tiradera que le han hecho a Pacho la Artifeca sabiendo que el artista ya no está en este mundo muchos amigos de Pacho la Artifeca han amenazado a René sobre esta tiradera cabrón no lo guardo no hay forma de apoyo en verdad y como a él le gusta faltar respeto porque para mí es una falta de respeto me cago en la madre que lo parió cabrón y yo soy frío pero macho me cago en tu madre Calle 13 para que lo graben y lo suban por ahí en verdad la han bebido residente Calle 13 cuando una persona muere o cuando una persona no se encuentra entre nosotros y no tiene la capacidad de defenderse de una tiradera una alegación un espinito una enemistad cualquier problema que tú tengas con él el deber tuyo como hombre es quedarte callado ¿sabes por qué? porque en la tierra todavía quedan personas de esa familia que están sufriendo tú sabes que hay personas de esa familia vulnerable que están de luto que están pasando un momento oscuro y vienes tú residente como nadie te la capea en Puerto Rico porque la música que estás sacando es de los 90 quieres crear controversia utilizando el nombre de alguien que no se encuentra entre nosotros y el exponente humano Hansel H ha sido uno de los que ha dejado su sentir vía una historia de Instagram y dice lo siguiente residente tiene suerte de que me cogieron un par de días antes de soltar esa mierda de tiradera procura que nunca nos crucemos como la vida alguna vez nos puso de frente y si de aquí a allá no he pedido disculpas las disculpas serán públicas Rick Pack aquí claramente mi gente se nota el descontento de Hansel H y aquí claramente es una amenaza directa que le hace Hansel H a René así sigue el movimiento el movimiento sigue prendido ya lo saben mi gente somos Digicorto en TV gracias por su apoyo y siempre le digo hablamos ahorita siempre estaba en el lente con tommy jalkaeda esperando que pase para mandarte 120 con co... ooooh 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 ooooh